Sin tu amor yo podré sobrevivir Las estrellas me dicen que vendrá a mi un nuevo amor Aunque puedas destrozarme el corazón Si tu no eres más mi amor por qué de darte el corazón Si me abandonas sin pensar por qué pensar en tu dolor Porque sin tu amor no moriré, porque con tu amor no viviré Y aunque tú lleves frío en la piel yo jamás te guardaré rencor Te guardaré rencor Y yo por tu amor, por mi amor no te guardaré rencor Casi por tu amor yo moría, ahora vivo por tu desamor Casi por tu amor yo moría, ahora vivo por tu desamor Por tu amor, por mi amor no te guardaré rencor Porque sin tu amor no moriré, porque con tu amor no viviré Y aunque tú lleves frío en la piel yo jamás te guardaré rencor Te guardaré rencor Te guardaré rencor No rencor No rencor Y yo por tu amor no moriré, porque sin tu amor no moriré, porque con tu amor no viviré Y aunque tú lleves frío en la piel yo jamás te guardaré rencor Por tu amor, por mi amor no te guardaré rencor Y así por tu amor yo moría, ahora vivo por tu desamor Y así por tu amor yo moría, ahora vivo por tu desamor Por tu amor, por mi amor, no te guardaré rencor Por tu amor, por mi amor, no te guardaré rencor Porque sin tu amor no moriré, porque con tu amor no viviré Y aunque tú lleves frío en la piel, yo jamás te guardaré rencor Y aunque ya no te guardaré rencor Te olvidarás de mí Gracias por ver el video